Brian Rodríguez, el joven talento del fútbol, ha tomado una audaz decisión en este emocionante periodo de traspasos. Con el corazón lleno de ambición y el deseo de brillar, ha hecho una jugada sorprendente al solicitar su salida de la América para unirse al poderoso Peñarol. Imagínense esto, un extremo de tan solo 23 años, un auténtico reíto en el campo, forjado en las entrañas del carbonero, se ha levantado en busca de nuevos horizontes. No ha estado satisfecho con los minutos que ha tenido en el América a lo largo del año, y por lo tanto, ha tomado una decisión valiente, dejar atrás la institución mexicana y emprender un viaje de regreso a casa. Su corazón y sus sueños lo guían de vuelta a Peñarol, el equipo donde escribió sus primeras líneas de gloria, donde se convirtió en campeón uruguayo en 2018. Pero esta no es solo una historia de pasión y nostalgia. Detrás de esta movida, hay una estrategia económica en juego. El América, astuto como siempre, busca capitalizar esta transición. Han trazado un plan para asegurar un ingreso financiero mientras Brian se embarca en su emocionante regreso. Sin embargo, aquí entra en escena laurinegro, un actor clave en este emocionante guión de mercado. Peñarol, dispuesto a abrir sus arcas, está dispuesto a invertir para traer de vuelta a su hijo pródigo y desatar su potencial en el verde césped. Las piezas están en movimiento, las negociaciones se desenrollan y la tensión aumenta. La incertidumbre sobre si este viaje mágico se concretará agrega un toque de drama adicional. ¿Se unirá Brian a las filas del Peñarol? La respuesta podría llegar en el último segundo, manteniéndonos a todos en vio. No podemos subestimar la magnitud de este posible fichaje. Brian Rodríguez podría ser la pieza clave que define el destino del equipo de Darío Rodríguez en el emocionante segundo semestre del campeonato. Su regreso podría desencadenar una oleada de energía y transformar el campo de juego en un escenario de hazañas heroicas. Así que mantengan los ojos bien abiertos y los corazones latiendo rápido, porque el capítulo siguiente en la increíble historia de Brian Rodríguez está a punto de desplegarse ante nosotros. El espectáculo apenas comienza.